Hola, hola, bienvenidos al mundo de Mari. Mi esposo me dijo, tienes que decir bienvenidos al mundo de Mari porque escucho uno de mis videos donde les digo, ya no sé ni qué decirles para darles la bienvenida. Dijo, nunca dices bienvenidos al mundo de Mari y así es como te llamas en Facebook, en TikTok y en YouTube. Dije, oh, sí es cierto, le dije, gracias amor por la idea. Les digo que mi esposo es bien apoyador. Ah, cuando le conviene el hijo suma. No, no se crean, sí, siempre me anda ayudando y dándome ideas. Y les digo que la página así se llama porque él me dijo el mundo de Mari y me pareció perfecto. Bueno, vamos a entrar en contexto al pastelito. Es un pastel de 7 pulgadas, horneo dos panes, fue pan esponja, húmedo en tres leches y relleno de fresa natural, un poquito de chantillín y nuez. Entonces, antes de que me digan que todos mis pasteles son tres leches, que si no sé hacer de otros, la mayoría de mis clientes por eso me siguen por mis pasteles tres leches. Y como siempre les digo, porque mis pasteles no son tan dulces, tan melosos. Pues, no digo que no hay pasteles más ricos que los míos aquí en mi área, pero mis clientes es los que me han dicho, nos gustó porque no está tan meloso, tan dulce. Es agradable al paladar, dulcecito, pero no empalamos. Así que bueno, pues yo bien feliz aquí haciendo. Este pastelito es la segunda vez que me compran las personas que me lo encargaron. Es un matrimonio y yo bien feliz de atenderlos. Me había mandado la señora un pastel de Amazon y me metí luego a chequearlo porque me lo pidió un lunes y era para entregarlo un miércoles. Y ya cuando chequeé en el Amazon y eso que tengo el Amazon Prime, no me llegaban a tiempo. Me llegaban las decoraciones hasta el jueves. Ya le dije, no me llegan a tiempo, voy a ir a Hobby Lobby a ver qué encuentro porque quería como animalitos de granja, caballos, vacas, gallinas. Le dije, voy a ver a Hobby Lobby. Yo ya más o menos había visto que en Hobby Lobby vendían caballitos y eso, pero dije, pues a ver si es que tienen algún descuento o algo porque luego está medio cariñoso Hobby Lobby si no hay descuento. Y fíjense que tuve una suerte gracias a papá Dios. Me encontré una bolsita de animalitos por $3.99 más o menos. Esa cerquita la compré aparte, pero me valía solamente $1.99. Trae así las dos tiritas y ya las doblé para asimilar el corralito. Esas las encontré en el área de miniatura. Y los animalitos hay un pasillo por donde está como lo de la pintura, ahí. Y miren, solo le puse un palillo de dientes a cada animalito que quería yo parar, que no, como los caballitos, las vacas que no traían como su patita para pararse bien. Les pegué con silicón un palito de dientes y miren, ahí los paré. Les similé un pastito para este, pues para que se viera como más campo, un campito, ¿verdad? Y miren, así nos va quedando el pastelito. Quedó bien bonito. Miren, traía hasta un burrito, burritos, patitos. Los patitos les puse un gotita de silicón y los pegué a la base. Y pues así fue como quedó nuestro pastelito. Pues de rancho o de granja, no sé cuál es el término correcto que debo de usar. Quedó bien bello. Y bueno, pues a mi clienta le gustó la decoración, gracias a Dios. Y eso es todo por este videíto, hermosas, que Dios me las bendiga. Gracias por estar aquí. Y si les gusta mi contenido, ayúdenme a compartirlo para que pronto crezcamos más. Gracias, bye, bye.